Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 0, Galatasaray 0 La primera parte del Barcelona, pues mal Para mí, ha jugado muy mal, sobre todo los suplentes Y en la segunda parte, pues el Barça ha salido a por el partido Ha jugado bien Y el equipo turco, pues puso el autobús Han defendido con 11, intentando sorprender al contragolpe El Barça mereció ganar, pero tampoco hubo ninguna jugada clara de peligro Sinceramente creo que podemos pasar El Barça es capaz de ganar a este equipo en su casa Si hemos ganado a Nápoles, ¿por qué no podemos ganar al Galatasaray? Yo estoy seguro que jugando, no de esta manera, sino como hemos jugado a la segunda parte Creo que vamos a ganar a este equipo Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy cercana al club y muy importante Acabo de informar Que al finalizar el partido Del Barcelona contra el Galatasaray Hubo una bronca monumental de Xavi A algunos jugadores Tremenda bronca de Xavi A los suplentes del Barcelona Que han jugado a la primera parte Palabras textuales de Xavi Me habéis avergonzado Con vuestra manera de jugar De hecho En la segunda parte Pues Xavi no tardó En sacar a los suplentes Y poner a los titulares Total Vamos a ser optimistas Y vamos a pensar que el Barcelona Va a pasar Esta eliminatoria Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Vamos a pasar Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo